¡Hey que rey en Puerto de Bitch! Bienvenidos a un nuevo video Entonces el día de hoy el video se va a tratar de que les voy a presentar a mi amiga Cristina La perra chichona, la perra de bitch con la que me llevo y paso todos mis días Pero le tengo una sorpresa, lo que ella no sabe, la voy a grabar Entonces yo le dije que fuéramos y saliéramos y va a pasar por mi Mi amiga Cristina Plebes es una persona muy especial, la más presumida, la más acá pues La hace así de muy diva a ella, entonces pues yo creo que esperenla porque les va a gustar mucho Pero Plebes les tengo un secreto, mi amiga es bien volada, bien volada es Plebes Si les gusta denle like a este video y si quieren que la saque otra vez la vuelvo a traer Pero la neta Plebes tiene un cuerpazo así muy diva a ella ¡Vámonos! Una hora después Pues que creen pues ya me vine a esperarla aquí al parque del boulevard de los pobres jueves Le dije que le mande la ubicación a mi amiga y toda la perra chichona no ha llegado Michelle No ha llegado la perra chichona Vente Michelle No ha llegado y le dije a la que le voy a esperar junto aquí Le dije que acompáñame porque la neta me da miedo irme sola para allá Entonces esta perra chichona ni ha llegado ¿Cómo la ves? Ya tardó Ya tardó Ay no me digas No me digas No me digas que ahí viene mi amiga Ay no ¡Casi arremangas de la moto! Hola Hola Abájate Amiga ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Muy bien y tú? Bien, bien ¿Cómo estás? Oye Tim, mira Porque vengo grabando ¿Tienes grabando? Sí ¿Qué es eso? Un micrófono Ay pero ando bien demacrada Ay no importa No se van a dar cuenta ¿En serio? ¿Me pones un filtro? Deja ver si está prendido Sí está prendido ¿Me pones un filtro? Eh Cristina, te quiero presentar aquí en las cámaras ¿Holis? ¿Cómo están? Ay mija me ponte lo bien Ahí está bien ¿Quién naca? Ay no Es que no quiero salir a las cámaras ahorita porque ando bien demacrada, no me he pintado nada Ay no importa ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues te quiero invitar a como a un restaurante Sí, me preocupo ir al salón de belleza ¿Al salón de belleza? Sí, al Beary Beautiful Ay no sé cómo se dice Diga mía, se te está levantando una falda Ay no, para los punteros aquí Oye, espérate, espérate ¿Qué te iba a decir? Y quiero presentarte aquí con mis amigos ¿Cuál es? Ay me da vergüenza Ay no importa Me da vergüenza Oye, les dije que vas a hacer un video conmigo Sí Sí, está bien Ay no, les dije que también eras bien coqueta Pero no seas tanto Ya, vamos Vamos a un rascado Sí, vamos Sí, claro Pero primero quiero llegar a donde dije Yo voy a arreglarme, no voy a ir así Vamos Ay no Tiempo con mis fotos y la costura ¡Ea, ea! ¡Ay no! ¡Venga! Adiós Bye Bye Oye, pues ¿qué crees? Vamos a ir, ¿qué hora? Ay no, Cristina Cristina Mande Bájale Ay Es que síntese mal Ay, sí, sí Ya te voy a acordar de tus videos Oye, güey ¿Qué crees? Mande Dime, güey Ay, no he hecho lo venado Yo no tengo otra vez ¿Y eso? Ay, es que no se porta bien ¿En serio? Tanita, ya, ya ¿Qué tiene? Ay, me voy a hacer una cola porque No, no aguanto este calorón aquí en los colinches Ay, es que no les había dicho plebés Ella es de Estados Unidos ¿Hablas inglés? Bien, mi bebé Bien, mi bebé Oye, pues vamos allá con mi colina Olis ¿Negro? ¿Cómo estás? Bien 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 Es un amigo mío hace mucho Ay, qué tan ¿Cómo estás? Yo, bien, Arturo Bien, ¿a dónde vas? ¿Vas a hacer deporte? Sí, voy a comer hoy ¿Qué es todo? ¿A dónde vas? Bien, aquí andamos Mira, yo, guapo, yo Gracias Ey, ¿cuándo vamos a ir para allá? ¿Cuándo era? ¿Neta? Mándame un WhatsApp ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a estar ahorita, papi? Me duele el culo de anoche Ah, no, pues es que le hice uno macizo Sí Adiós, pues Un besito Un beso Adiós Ay, no, Cristina Siempre he casado contigo Siempre andas de profi ¿Sí? Y era el de los cocos Adiós, papi Cristina Son amigos míos Oye, güey Mira, te me están hablando Mande Cocos ¿A cuánto me vas el coco? ¿Gratis? ¿Neta? Ay, me lo voy a regalar ¿Qué pedido? Ahorita vengo Voy a apuntarme las uñas No, es que aquí los hombres Ay, los chiquititos barbones Oye, te estoy diciendo Que vayamos con mi cuñada ¿Dónde es? Pues esa queda Ay, la hermana del cholo venado Ay, me caí gorda Esa plebe No, no es de ella ¿Eh? No, no es de ella ¿La Alejandra? Sí Pues sí, me caí bien Bueno, pero si hace buen jale Lo bueno Pues sí, hace bien Sí, pues es que iba ahí De hecho, sí Te iba a comentar Que pues Ay, me caí de gorda Pero ya hice la cita Pero ya hice la cita Esa te va a maquinar Ya sé Ya hice la cita ¿Cómo que ya hiciste la cita? Te estoy invitando yo No, es que tú no sabías Es que ella me platicó unas cositas de ti Tú no sabes ¿Qué te dijo? Ay, no ¿Qué te dijo? Dijo que tu cuñada Que no sé qué Que ya no te quiere ir Que todos los días va Ya te la sabes No lo dudo Ya te la sabes Papacito, el puntero El puntero más guapo Adiós Chiquito Ven Los punteros Ay, me te la pasan mal Dame mensajes ¿Qué te editen, Cristina? Ah, que me han metido la antena Y que no sé qué Ay, que me ha dejado de esta cita Sí Venga, vamos a ir con los murritos Que te quiero poner ¿Cuál? Los murritos Ay, ¿y el cholo? Ay, ¿y el cholo? ¿Seguro? ¿Qué? 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 ¿Qué, Cristina? No, pues mi amigo el cholo ¿Y qué tiene? No, pues que no No sé si es amiga No se va a enterar, Cristina Pues vamos Ay, si eres siempre O sea, te va a derrotar Mi novio, ¿verdad? Siempre me quieres quitar los jales Está loca Está ahí, pinche nano feo ese Cara de chango ¿Puede no feo? ¿Sí? ¿De seguro te gusta? No No, no Oye, ahorita vamos a ir Con Alejandra No le vayas a decir nada De lo que te dije Por favor Tú le caes bien gorda Y la neta Te va a saludar Como si Ay, vas a ver ahorita Pero a mí también me cae mal Parece buen jale Ok A ver si me alcanzo a poner uñas Pues vamos ¿Qué vamos a comer? Sopórtame Tengo que soportar Sopórtame Ya vamos a llegar, amiga Ay, amiga Chelita Ay, siempre te digo amiga Pues es que a mí Así somos tú y yo Siempre nos decimos amigos De la gente No hay un nombre por aquí Un nombre por allá Ay, no vamos a llegar con esta ¿Llegamos o vamos a otro lado? Ay, pues no sé Pues es que Me cae medio gorda Le puedo cancelar, ¿me vale? No Deposite 200 dólares Pero En X Mañana nos pagaron en chale No me caes en listo ¿Dónde? ¿Qué tal si se agüita el cholo? Ah, pues ¿Ahí está el cholo? Hija, no te digo No, le dije que no estuviera Cuando me vinieras tú No, no era el cholo No pasa nada Ay, amiga No pasa nada, amor ¿Cuál amor? Pues es mi amor Oye, ay, pero No te caes gorda a ti la neta Si no puedes No, no me caes gorda ¿Segura? Me caes gorda Ay, ya sí Pero vamos a llegar Así como si nada, ¿no? Ok Fierro pues Fierro pariente A ver, ¿qué te dice? A ver, ¿qué te dice? Vamos, vamos Luis Hola, amiga ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Juntos a? Claro, ¿y? Claro, ¿y? Ya te había citado Hola Ay, no Mande ¿Qué quieres hacer? Ay, ya te había dicho ¿No? Ay, me voy a decir ¿No por qué? Ay, no lo pinte Ay, ya No, ¿sabes que lo? No, no No me acuerdo Hacer un amigo negro No me cobro No me cobro No me cobro No, no No, eso Ay, me gusta venir Para casa Sí Pues a ver al cholo No más bien Sí, es que a ver si vamos Un antro o algo ¿A dónde van a ir? Es clásico, no sé Guambas Salvanse Vamos a ver Vamos ¿Qué guambas? ¿Ustedes no ocupan nada? ¿No ocupan hacerse nada? Ay, igual tú, amiga Siempre viene hermosa ¿A dónde van a ir? ¿En qué sabes? ¿Qué crees? No y a donde nos poníamos En la bolivada No, no, no No, no Siempre viene por este amigo Porque no tenemos No, no Ay Pero ya se va a operar Mi amiga Exactamente Me voy a operar Con el ingeniero Osvaldo Sánchez ¿Qué? 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 Es ingeniero, amiga Ah, el cirujano Ay, me equivocé Es cierto Es que el ingeniero Hace lo otro Ay, no Ay, no Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no ¿Qué te ríes? A ver, no, no Ay, qué oso Es que eres bien Prostia, amiga Pues ahí Ustedes son bien ¿Por qué? Con cualquiera Ahí nomás se hablan Revolcando gratis ¿Del cholo no me estás hablando? No, no me estás hablando Del cholo ¿Y qué crees Que no estés Lo demás? Ay, ¿de qué, güey? No, pero tienes Que sacarme De estas Al traducir Ya ves A ver A ver A ver Gracias ¿Quién es ella? Michelle La muchacha Es la cabina Del cholo Ay, está bien Muy hermosa Está bien hermosa ella Te parece así Ay, no ¿Y tienes muchas citas? Sí, también Me quisiera poner Unas, ¿no? Está bien Sí, ok Y ahorita no traigo nada Porque Ay, en el aeropuerto Son bien así, ¿no? ¿Qué te dicen? Ay, que traen Mucha tierra en la ciudad No te las ríes No te las ríes Pues es que ríes Parecen muy malos nombres Ay, no es cierto No te muevas Porque No Es que la altura Termina ¿Cuánto parís? Amiga Los ojos Acabo de ir a Dubai Y allá en Dubai Y allá en Dubai Y allá en Dubai De este Pues todas las mujeres No se rasuran ni nada Yo andaba con un árabe Muy rico Es príncipe Le dicen El arabérico ¿Por qué te ríes? Amiga ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a ir? Estudia ¿Qué es la que me metaste? Pues ya sabemos que hacemos algo Y al rato en la noche Pues ya En la noche Pues al clásico Yo te invito Amiga No pasa nada Ya sé que tú nunca traes Pero no pasa nada Yo te invito ¿Dónde? Pues sí 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 puedo Gracias a Dios Ay, para eso y para más Ay, claro que sí Amiga No se me va a olvidar No se lo dejé allá ¿Dónde? En Dubai No, pero va a venir mi novio El año que entra ¿En serio? Sí ¿El novio? ¿Tienes novio? Ay, es de ella Ya lo conocí ¿A ti cada vez que viene Es muy bonito uno diferente? El arabélico Y que viene para acá Y anda aventando bombas ¿El de Maza? Ándale No, el de Maza no Es ese También Me anda tirando el rollo El árabe del bals Por eso quieres ir por ahí Pero es amigo de mi novio ¿Y el amito? Ah, lo conoces Tú también Yo conozco de los videos ¿No? Pues fíjate que El árabe El escote es muy bueno Muy bueno ¿Sí? ¿No vas a ir a ver? Sí, más o menos ¿Y esto? Pues quiero ir a verlo Pues bien ¿Vale? 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 Es muy perra Con labios rojos La perra chichona Ay, sí Ay, ya, ya, espérate Espérate No se hace así, ya No se hace así Abre la boca ¿Qué perrita? ¿Ya quedamos? ¿Qué perra chichona? 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 La verdad que sí Se lo recomiendo mucho Aquí en ¿Cómo se llama? Beauty Salón Beauty Salón Aquí estamos ubicados Aquí lo voy a dejar en Instagram Ay Estamos ubicadas En la colonia Los Laurel Espino Fraccionamiento ¿Veis? Para lavar el boulevard De los pobres Aquí vamos a dejar Las redes sociales Es que la plaza Y yo tengo Samina ¿Mande? Y yo tengo ¿Cuál? Y si te pasa Yo tengo Y yo tengo Saludos Para toda la gente Es que yo puedo hacer Muchas cosas Yo puedo hacer Lo que tú quieras Soy lo que quiero ser Una barba No me gustan los aretis Ah, lo tienes No me gustan los aretis Me caen mal Me caen mal el oro Soy muy fina No, niña Y la ley Ya Ay, vente Vente Gracias Que perro te mira Suma en la panza Oye, pues ¿por dónde vamos a ir? Pues no, sí Vamos al cine Algo Ahorita es temprano Al cabo Vamos a comer algo Un machito Oye, pues ya vale Lo voy a evitar Ale, vas a ir ¿Me tocaré o qué? Pues ahí viene ¿Para qué le invitas? ¿Para qué le invitas? No le invitas Ay Cállate Ay, qué bueno que viniste Sí Eh, hola Saludos a él Otra vez Otra vez Está bien ¿Para dónde vamos a ir entonces? Pues a comer, vamos Sí, vamos Vaya, mi amor Vamos a echarle gasolina Vamos a echarle Ay, no ¿Cuánto se le echa de aquí? Para adelante Es que no se mueve él No se mueve Ahí A ver, voy a bajar a ver ¿Dónde? ¿Dónde? Que le abra aquí ¿Aquí? Sí Ay, no No abrió A ver si ya abrió ¿Ya abrió? Ok Échéle 100 De la verde, por favor De la verde Sí Ay, no Le voy a echar Le voy a echar el carro Voy a echar el aceite ¿No hay nadie que me cheque el aceite? Los pelos Es que ocupo que me chequen el aceite Y todo esto Sí Claro No hay nadie que me lo cheque No, el señor de la salinera no No me atiende ¿Ya le echó? Ahí vamos, amiga Oye, ¿y el cholo venado? Ay, no sé No dije que tenía Márcale No ¿Le marco? No ¿Cómo que tienes tu número? Ay, una vez le pedí un viaje de Uber Eats Y fue Me atendió muy bien Sí, en serio Ay, amiga, te cuento que una vez Mira, acá entranos, ¿no? Voy a subir los libros Alejandra, no vas a decir nada, ¿no? Cuéntame Mira Una vez Estaba con un muchacho, ¿no? Lo conocí en el En el En el grito Bueno, haz de cuenta que fuimos para el depa Ya todos bien pedos las 4 de la mañana Y el caso es que el hombre No sabía, pues, de mí No sabía bien Ay, cállate, nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Nadie lo sospecha, ¿eh? El caso es que cuando tentó ahí el Wi-Fi Pegó un gritón y salió corriendo Pues sí, pero el hombre no supo, pues Lo agarró Y dijo Ay, la tienes más grande que yo, dijo Y salió corriendo Y pues yo me quedé así Cristina, hay niños Espírate, espírate Si tapas los oídos a la niña El caso es que El caso Prenden la luz para que se mire a Alejandra Que me cae muy bien El caso es que le hablé al hombre Tu hombre, el cholo venado Ay, mi hombre Espírate Pues es que miren Ahí en Mercado Libre Y en ese rollo que en los hoteles venden Para Para ¿Para qué, Cristina? ¿Para qué? Bueno Ahí está Voy a llegar con él Bueno, espérate El caso es que tu novio Tu novio Me llevó eso de rápido Y ya pues me ayudó a probarlo Te lo llevó ¿Cómo es que te ayudó a probarlo? Bueno, el caso es que es muy amigo mío Cristina, no manches Servicio en día Sí, sí Ahí donde está este hombre Sí, es mi amigo ¿Tú me lo grabas, de veras? Mira qué buena es Para ayudarnos Sí, para irnos a Pud, ahí está la camioneta Ahí, aquí no sé A mí sí Ay, no ¿Y ya puede estar aquí? Ay, no, no sé si esté su esposa Ella es que se va para México a veces No creo que esté ¿Podemos pasar aquí? No sé Armando ¡Uy, Cristina! Para que veas Cristina, yo siempre he tenido un sueño ¿Dime? Te quiero robar un beso